Es la fecha, te digo, sobre todo para muchos turistas que a lo mejor empiezan a pispear. ¿Viste? A mí me parece muy interesante lo que está haciendo este gobierno con el tema de la venta de entradas. Llama la atención que en ochenta y pico de años de vendimia, recién ahora, digan, che, mirá, deberíamos vender más temprano las entradas para que el extranjero o la persona que vive fuera de Mendoza pueda planificar con más tiempo su venida a Mendoza. Esto puede llegar a ser que traiga más turismo, que Mendoza abra las puertas a más cantidad de turistas porque van a tener más tiempo para organizarse y más tiempo para promocionar la fiesta. A lo mejor te mato con este dato, pero nunca se había arrancado tan temprano con la venta. No, con la venta de entradas no, jamás. Porque es la semana que viene, o no, la semana que viene no, la otra. La otra, la otra, se habla alrededor del 15 de enero, ¿no? Claro. Digo, tiene muy buen tino esto. Ahora, también hay otra parte que sucedió un poco el año pasado. Sí. Y detrás de ser un poco criticamos la situación. Porque dijimos, se lanzó la venta de entradas sin saber quiénes van a ser los artistas que van a estar la segunda y la tercera noche. Claro. El domingo y el lunes. Sí. Entonces, vos sin saber qué artista va a ir, ¿para qué irías a comprar una entrada si no sabés...? Totalmente. Bueno, a lo mejor... No, no es lo mismo los nocheros que Niki Nicole. No, totalmente. Aclaremos. Pero escuchame... Digo, no compras a lo tonto una entrada. Son públicos distintos. Claro. ¿Por qué? Por eso está bueno saber quiénes van a venir a las repeticiones para vos poder comprar la entrada. Bueno, a lo mejor lo anuncian la semana que viene. Ojalá. Claro. Ojalá sea así. Porque lo que vos decís, claro, no lo había pensado. Eso pasó el año pasado. Se lanzó la venta de entrada sin saber... Sin conocer los artistas. Estaban los rumores. Sí. Pero no había definición de parte del gobierno realmente quiénes eran los artistas de la segunda y la tercera noche. Para mí tienen que traer a Tini y a Rodrigo de Paul. Hay algo que es interesante también. Qué bueno que sería, ¿no? Sabés que explota. A Tini. Sí, pero... Digo, el show es de Tini. No, ya lo sé. Pero viste que Rodrigo ha estado en el último show que hizo para cerrar el año. Siempre está él. Tuvo una mínima participación. ¿Sabés lo que sería para el público mendocino y los turistas que haya un campeón del mundo en el Teatro Diego? Una locura. Chicos, les regalo la idea, ¿saben? No hay ningún problema. Pero lo que pasa también es que no cuestan lo mismo una Nicki Nicole que una Tini. No, claro. Y además vos no le podés decir a Tini. Te contratamos pero traes tu novio. Por favor. Pero sería bueno. Pero sería una bomba, imaginate. Tal cual. Hoy vos vas a bailar y todos los boliches, las fiestas de Año Nuevo que se hicieron, todas tuvieron un momento mundialista. Y sí. Todas. Sí. Pero no solamente con muchachos. Eran muchachos, el himno, repetían el himno y se armaban más fiestas. No nos hagas acordar que te oímos bailar todos, Rodolfo. 15 de enero entonces sale la venta de entradas. Fecha estipulada. Exacto. De parte del gobierno es una fecha tentativa. Tener los precios se los decimos después. ¿Los precios? Sí. Yo no los tengo, pero los abrimos ya mismo. No importa, los decimos después. Dale. A ver si ya están disponibles para que se puedan... Yo no tengo precios todavía. Para que se puedan acercar. En algún momento, hace mucho, los habían comunicado. Yo no sé si esos precios siguen en vigencia considerando todo lo que pasa en nuestro país. ¿Viste? Hay algunos vivenes económicos cada tanto. Lo mismo lo buscamos y lo resolvemos en dos minutos. Entonces, a partir del 15 de enero arranca esta venta de entradas para la vendimia. A lo mejor haya mucha participación en el acto central, que siempre nos sorprende. En general, es la noche que más rápido se agota, ¿no? Claro. Sí. El acto central. Y después, en función de los artistas que vienen, el resto de los mendocinos que deciden participar de la fiesta, sobre todo por el espectáculo artístico. Exactamente.